Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, ya aquí revisando una solerita, una preparación de la solera de un sótano y pues nada, como siempre, pues quiero aprovechar para poder contaros las partes de la solera, todo lo que no se ve cuando ya se echa el hormigón y bueno, pues alguna otra cosita más que creo que puede ser interesante en esta obra una obra súper chula de la arquitecta Ana Pascual, que es una pedazo de arquitecta y que me está encantando estar trabajando aquí y que tiene muchos detallitos muy chulos y quiero aprovechar, pues para los que ya se van viendo, poder contároslos así que nada, como siempre, le vamos a dar la vuelta a la cámara y os voy a contar cositas Bien, como os decía, lo que he venido a hacer hoy aquí es... ¡Hombre, Ana! ¿Qué tal? Buenos días, estoy en obra, nos vemos luego, ¿eh? Lo que he venido a revisar es que ya han preparado el armado de la solera y está preparado pues todas las partes y quiero darle un vistazo antes de que vierta el hormigón entonces, pues aprovechando que está todo al desnudo, pues creo que es una buenísima oportunidad para que os pueda enseñar las partes de las que está compuesta la solera así que vamos allá En primer lugar, lo primero que tenemos que... de todo es la capa de gravas la capa de zahorras compactadas, luego una capa de gravas que va a hacer el drenaje de la solera y sobre este drenaje se colocará esta lámina de polietileno que vemos en este caso, que levanta por los bordes para evitar que la humedad pues también se meta por ahí y además también el hormigón pues lo rematamos contra ese plástico de manera que ya se queda todo bastante cerrado luego además también, como estamos, como veis es un sótano completamente cerrado vale, entonces pues claro, aparte que tengamos que hacerle... sí, ya sé que faltan los separadores, ahora lo comento, no te preocupes es que está Ana comentándome aquí en directo también me perdí el hilo ah sí, como veis que estamos en un sótano cerrado completamente de hormigón entonces claro, necesitamos hacer que el hormigón pueda moverse, pueda dilatar, pueda retraer pueda tener los movimientos cicrotérmicos que tiene que tener entonces claro, aparte de hacerle los cortes que selarán el hormigón durante la fase de ejecución, en el fratasado y todo eso pues además también en el perímetro, pues se han colocado estas bandas vale, de poliestireno extrusionado que son unas bandas, bueno, el típico corcho de bolitas que es compresible, vale, de manera que el hormigón cuando vaya a estar aparte aquí lo han hecho super bien porque está pegado lo han pegado con SicaFlex para que no se mueva durante el hormigonado y nada entonces, cuando el hormigón tenga que moverse porque se moverá, pues tendrá aquí un tope de todas maneras este corcho una vez vertido el hormigón y con el primer endurecimiento yo lo que hago es que lo quemo, lo elimino ¿vale? ¿por qué? porque a pesar de que es un elemento que es compresible pero tiene cierta limitación, al final no es compresible completamente entonces puede ser que el hormigón quiera dilatar más y llegue a este punto en el que ya no puede ya no puede seguir apretando el corcho entonces es conveniente retirarlo por completo y entonces nos quedará todo este hueco estos dos centímetros de espacio vacío para que el corcho pueda moverse perfectamente ¿vale? eso sería la primera parte ahora luego os cuento esto porque es un invento pero primero quiero contaros otras partes de aquí dentro bien, claro, al ser una solera necesitamos tener ya preparados todo el saneamiento bueno, antes que el saneamiento como decía Ana en esta parte lo que falta son también los tacos separadores ¿vale? esta va a ser una solera de 15 centímetros entonces en una solera de 15 centímetros lo suyo es que el armado esté siempre en el tercio superior del espesor de la solera ¿vale? sobre los 5, 4, 5 centímetros de la parte de arriba ¿por qué? porque este armado la función que tiene no es una función resistente es una función de retracción de limitar la retracción del hormigón y por lo tanto, claro, si tenemos el hormigón si tenemos el armado en la parte de abajo la parte que va a sufrir la retracción es la parte de arriba y por lo tanto no estaría coartando esa retracción por lo tanto, a todo este armado le falta poner los separadores para que garantice una altura de colocación de unos 10 centímetros de separación aproximadamente ahora, entre nosotros pues la verdad es que es muy difícil que te lleguen a colocar bien los separadores ¿por qué? pues porque cuando le ponen los separadores cuando están trabajando van pisándolo que en realidad tendrían que trabajar sobre unos tablones pero vamos, es que es complicadísimo por lo menos yo no sé si a vosotros pasa pero a mí me resulta complicadísimo conseguir que realmente coloquen el mallazo a la altura que se debe por lo tanto, ¿qué pasa? pues que al final colocan los separadores y cuando ven que se les queda un poco gacho cogen un gancho, lo levantan es una solución que no termina de gustarme pero al final es que no sé no sé cómo hacer para que se coloque bien bueno, sí que lo sé lo que pasa es que al final siempre te te resulta difícil que lo ejecuten porque lo suyo es colocar unas celosías de 10 centímetros en este sentido separadas pues un metro y medio o algo así de manera que entre celosía y celosía coloques un tablón por ahí puedes ir pisando no se echafaría en absoluto el mallazo y pueden ir hormigurando de allá para acá de allá para acá hasta llegar a la escalera de manera que tú según vas yendo hacia atrás vas quitando los tablones o las planchas de polistireno extruido que también lo he visto muchas veces que como pesa menos es más cómodo de ir moviéndolo se pueden pisar también y no hay ningún problema pero bueno es una pelea la verdad es que las soleras son una pelea que no no tengo todavía clara la solución de cómo hacer para que estén perfectas como a mí me gusta como tengo descrito por ejemplo en el artículo que tengo en el blog luego lo dejaré enlazado aquí en los comentarios tengo un artículo explicando perfectamente todo el tema de las soleras bien una vez comentaba ya todo el tema del armado como os decía que también tiene que tener sus solapes y tal y los calzos separadores y todo eso pues claro tenemos que coger todo el saneamiento que tenemos en el sótano y tenemos que llevarlo hasta las zonas donde luego se va a bombear al exterior entonces claro todos los tubos de bombeo todos los tubos de saneamiento los tenemos ya metidos por debajo de la solera y todos estos tubos se llevan hasta esta zona que esta zona va a ser una arqueta entonces el hormigón va a llegar hasta aquí esto me va a hacer de encofrado del hormigón de manera que aquí se me va a quedar un agujero y en ese agujero es donde se van a recoger aquí dentro que ya está tapado está debajo se van a recoger todos los conductos de saneamiento de manera que viertan esta arqueta y de esta arqueta pues ya se llevarán al exterior tanto en esta arqueta como en aquella de allá que también va a ser otra zona de aguas y luego pues ya está previsto dentro del proyecto para que se vayan cada uno a su sitio y lo podamos sacar al exterior como veis tenemos una altura y ahora hay que bombear y hay que en fin eso sería otro tema ¿vale? luego también tenemos el arranque de la escalera que sería este elemento de aquí ¿vale? el arranque de la escalera ya está preparado pinchado en su cimentación aquí abajo está la cimentación del arranque de la escalera y está previsto con todos los hierros y tal de manera que una vez esté hormigonado este dado de hormigón se hormigonará junto con toda la junto con toda la losa ¿vale? hay veces que también se hormigonan junto con la solera y luego se hace el tacón y tal pero la verdad es que yo prefiero también que tal como lo han hecho que se encofre la escalera y luego junto con toda la losa de la escalera se haga todo de una sola vez se quede embebido dentro de la dentro de la solera ¿vale? en cuanto es la solera prácticamente creo que no me quedaría mucho más por comentar pero sí que hay un detallito que me gustaría enseñaros que es los tubos estos que veis que están enterados ah bueno mira sí el tema del del drenaje mirad ese tubo es un tubo de drenaje que le da la vuelta a todo el a todo el sótano de manera que cuando aquí es que va a ser un patio pero en el trasdos de este muro por aquí detrás va todo ese tubo de drenaje por encima se ha rellenado también con gravas se ha rellenado con jetestil y todo eso de manera que toda el agua que escurriera por el muro por las tierras por toda esa parte en lugar de chocar contra el muro se iría contra el drenaje entonces detrás de aquellos muros que sí que están enterrados que no son un patio como es este caso detrás se ha colocado una imprimación luego se ha colocado una lámina bituminosa se ha colocado una lámina drenante la típica huevera el de no dren de toda la vida y un geotextil en el exterior de manera que las tierras se han colocado en esta zona todo el agua que escurriera por estas tierras en lugar de estar en contacto con el hormigón lo que hacen es contactar con todos estos elementos escurren hasta el pie del muro y se van hasta este tubo de drenaje este tubo de drenaje que va enterrado en la grava porque la grava también le hace drenaje el geotextil está colocado para que los finos de la tierra que se puedan acumular encima no nos taponen nunca las perforaciones del tubo de drenaje ahora os lo enseñaré entonces a través de esto se lleva hasta un pozo hasta una fosa que será donde se va a recoger todo aquí sí que podemos ver el tubo de drenaje lo veis aquí no se ve muy bien pero es ese tubo que va es que no se ve bien va un poquito ranurado de manera que nos va recogiendo todas esas aguas vale eso por un lado luego este tubo como os decía es que esta zona también se va a rellenar también va a ser una solera falta colocar el plástico falta todavía colocar algunos elementos pero como os digo que va a ser un patio como veis además va a ser un patio súper chulo porque va a quedar con hormigón visto con un acabado de tablones que ya enseñé en otro en otro vídeo pues todo este toda esta solera lo que va a hacer es recoger en una canal lineal y para hacer esta canal lineal lo que se ha hecho es una solución que he aprendido de Fernando Ródenas que es un jefe de obra súper bueno de la empresa AT4 y lo que se ha hecho es que se ha preparado estos elementos de manera que este tubo de PVC se ha recortado esta canaladura se le coloca este poliestireno de manera que cuando se vaya a hormigonar lo que se hace es que se hormigona hasta aquí una vez endurecido el hormigón esto es muy sencillo de retirar se puede quemar se puede disolver se puede lo que sea se retira entonces lo que nos queda en medio es una canal de este espesor metido en el en el hormigón de manera que todas esas pendientes ay ay se me había girado el teléfono perdón de manera que todas las aguas que nos recoja esta zona de patio se van a recoger en este canal que tenemos muchísima superficie recogida no se van a acumular jamás y se van a ir a la zona de el el depósito este que de aquí ya saldrá al exterior vale pues nada más cosas aquí tenemos otro arranque de escalera aquí como veis el tubo este el conducto este me va a llevar toda el agua por aquí ya se ha preparado el tubo de manera que cuando se hormigone que se hormigonará contra esta zona de aquí se queda este corcho y cuando se quiten todas las maderas se elimina el corcho entonces ya tenemos vacío el tubo para que me vierta toda el agua que pueda recoger de la lluvia dentro del depósito que tengo previsto vale luego tenemos aquí otro elemento que bueno pues es que esto van a ser unas jardineras que se van a colocar en el perímetro del patio los hormigones vistos como veis pues como os decía están chulísimos lo que pasa es que hay que tener ciertas previsiones hay que tener previsión por ejemplo de dejar pasos en el hormigón para luego no tener que cortarlos hay que dejar también embebida ya la iluminación y los tubos de iluminación ya van por dentro y están previstos a la altura necesaria para que podamos llevarlos a los cuadros eléctricos correspondientes entonces pues nada creo que no me estoy dejando nada más y si me dejo algo más pues bueno me lo decís en los comentarios del vídeo y trataría de explicarlo en algún otro vídeo o de alguna otra manera así que nada espero que os haya gustado que haya quedado claro como es la ejecución de la solera aunque todavía le faltan algunos elementos si no es así me lo decís y si no pues bueno pues sabéis que podéis ver más contenidos míos en enricanario.com barra blog en mi podcast enricanario.com barra podcast podéis suscribiros a todos mis canales a mis redes en twitter en instagram en facebook en todo y por ahí pues siempre voy compartiendo contenidos de construcción así que nada nos vemos en otro vídeo gracias hasta luego y y y